¡Hola! 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 Voy a servir el momento, para hacer descargo Voy a escuchar el silencio para encontrar el camino Y para ver, a ver, sin fuerte martes Se va a olvidar y va a ser un trinco de reina y haciéndole nada Que mi vida va a ser un trinco de reina y voy a comenzar Que mi vida va a ser un trinco de reina y voy a comenzar Que mi vida va a ser un trinco de reina y voy a comenzar Que mi vida va a ser un trinco de reina y voy a comenzar Que mi vida va a ser un trinco de reina y voy a comenzar Que mi vida va a ser un trinco de reina y voy a comenzar Que mi vida va a ser un trinco de reina y voy a comenzar Que mi vida va a ser un trinco de reina y voy a comenzar Siempre baila y cosa, que la vida es una cosa Y me sigue, siempre conmigo y en paz Y siempre, la vida es una Que Dios te lo bendiga, muchas gracias Y siempre, que viva la raza latina jurídica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!